¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? ¡El Madrid en la final de la Champions! ¡El Madrid ya está en Milán! Bueno, Champions, llámale X. Ayer, después del partido, me puse a hacer zapping en televisión y pillé el chiringuito. Y ahí decían que si el Barça gane el doblete, será un fracaso en caso de que el Real Madrid gane la Champions. Que sería un auténtico fracaso a pesar de que el Barça se lleve Liga y Copa. Y puse este tuit. ¿Cómo tenéis las narices de decir que si el Barça gana el doblete y el Madrid la Champions sería un fracaso culé? Yo pensaba que eso lo podía decir, pues bueno, un culé o un madridista de hace tres décadas o un poco más atrás. Pero no, no. Me quedé roto. Me quedé asustado. Después de ver las contestaciones al tuit que puse. Contestaciones de culés, por otra parte. Que conste que yo respeto todas las opiniones que me podáis dar, los culés. Más si sois culés. Pero yo también tengo que dar la mía y yo también tengo que dar voz a la mía. Estas son las respuestas de bastantes culés. Bastantes culés. Si no, no me molestaría en hacer el vídeo. A mi tuit. ¿Ganar la Champions Eclipse a todo lo demás? Aunque joda, el doblete se habrá a poco. ¿No será un fracaso? ¿Pero va a ser un doblete amargo? Oh, y este ya me encanta. Un fracaso no. Pero será una temporada mediocre. No nos engañemos. Allá vosotros, de verdad. O sea, estáis en el derecho, como culés, de celebrar o no celebrar. De hacer lo que os venga en gana. Perfecto. Pero hablemos de hipótesis. El Madrid gana la Champions y el Barça gana el doblete. ¿Que yo no voy a ir a Canaletas a celebrarlo? ¿Que yo no voy a pensar que es una magnífica temporada del Barça? ¿Porque el Madrid ha ganado la Champions? ¿Yo? Por aquí. Vamos, es que os lo digo desde ya. Como el Barça no haga una celebración en condiciones y gana un doblete, me planto en las oficinas del club y canto las 40. Porque sería una auténtica vergüenza. Hay que diferenciar entre rivalidad y complejo. Sí, complejo. Muchos aún tenemos un complejo muy grande. ¿Por qué? Pues porque la rivalidad es lo más sano del mundo. Hay que ir contra el enemigo siempre. Hay que desear que pierda. Que el Madrid palme siempre. Claro que sí. Pero eso no quita que cuando nosotros ganamos disfrutemos lo nuestro. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Un triplete cada año para que el Madrid no se lleve uno de los tres títulos? Pero si es que eso es imposible. Se ha conseguido dos veces. Únicamente dos veces. Y esas dos veces las ha conseguido el Barça. Las ha conseguido este magnífico club. De hecho vienen de un triplete. Y le tenemos que añadir estos dos títulos más que entran dentro de esta temporada que es el Mundial de Clubs y de la Supercopa de Europa. Porque quien no los quiera valorar que no los valore. Pero son dos títulos que se han jugado que se han dejado a la piel y que quizás por eso ahora hayan quedado eliminados de la Champions. por el desgaste. ¿Vale? O sea que hay que tenerlo en valor. En mi pueblo cuatro títulos valen más que uno. Y vuelvo a repetirlo sobre todo sobre todo si vienes de ganar tres títulos. Es que vamos sería una falta de respeto tremenda hacia nuestros jugadores que nos trajeran dos títulos o uno o uno y que no vayamos a celebrarlo. Tócate las narices ¡Manuela! A veces pienso nos vendrían bien un par de añitos en blanco para darnos cuenta de todo lo que hemos disfrutado de todo lo que hemos vivido y que se nos quitará un poco la tontería de encima. Que nos relajásemos un poquito. Eh, porque en serio los que no vais a celebrar un hipotético doblete os lo digo en serio ya lloraréis, eh. Porque vendrán años malos, eh. Os lo digo. Vendrán años muy jodidos, eh. Porque esto todo el mundo sabe que va por épocas. Disfrutémoslo, eh. Dejemos al lado el complejo este y vivamos la rivalidad sana. La rivalidad del Barça-Madrid de toda la vida. Ojalá pierdan contra el Atlético de Madrid. Ojalá palmen. ¡Claro que sí! Y ojalá el Barça gane el doblete. Y si pasa lo contrario en esa final ¡La repan pifla! Si el Barça gana títulos. Si hay un año como el del Tata Martino en 2013 en el cual el Atlético gana la Liga el Real Madrid gana la Champions y el Barça se queda sin nada eliminado en cuartos y perdiendo la Liga en el Camp Nou evidentemente que es para tirarse de los pelos. Pero no es el caso, majos. No es el caso. Hay que mirarlo todo con un poco de perspectiva. Editorial de Pedrerol hoy. Si el Madrid gana un décimo lo del Barça no será un doblete mágico. Será un triste doblete. Si se consigue el doblete ese doblete soñado que nos vean disfrutarlo. Como diría Piqué que se los de Madrid. Que se los de Madrid. ¿Vale? ¡Que nos vean disfrutarlo! Ah, pues ya me he desahogado. Eso es lo que quería decir. Yo, como he dicho al principio del vídeo respeto todas vuestras opiniones. De hecho, me encanta leeros pero la verdad es que me he quedado bastante asustado al leer a bastantes culés. Solo he puesto un par de ejemplos que decían que que sería amargo el doblete. Así que nada. Un abrazo a todos y gracias por por seguir el vídeo. Un abrazo.